Música 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 Y no volverás a vivir Chiquitita Y arriba Colorado Música Música Cabiosita de la buena Música 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 Ya los meses se han pasado también Música 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 Si quieres volver con ella a sufrir Estás a tiempo de arreglos a todos Y no volverás a vivir Y a Sashigoa, Sinaloa, y arriba Pichuacán, Santa Morelia, y arriba Rodeo, Renato, Sincenzo, Olímpus Ay, que doa mi corazón, gracias, gracias, no entorno, vamos a continuar